¡Todo también! Y yo digo ¿Cómo te estás? ¿Cómo te estás? No estoy quieto de noche a la casa Siento que la verdad no está Y amando enamorados Me nació en los ojos Me dijeron En tu interior Dicen Ese tiempo cumplido Al tiempo perdido Perdió todo ¡Ustedes! ¿Dónde están? Esas cartas, esas glorias ventanas ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas con más ¿Dónde están? Esos malos que mataban a veces ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestro ser, estos contentos, lo que? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros cuerpos, nada están tan cerca ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está la de la Ciudad de México. Aquí está la de la Ciudad de México. ¡Márituos! ¡Márituos! A mi corazón desde tiempo fruturo tanto tiempo perdido entre el corazón ¡Márituos! ¡Más fracas! ¡Más fracas! de esas flores cantantes ¿Dónde están? llamadas las visitas de mar ¡Más fracas! ¡Más fracas! ¡Más fracas! ¡Más fracas! ¡Más fracas! Donde están? ¿Dónde están? ¡Más fracas! ese amor que no pido ¿dónde estás? Haceros los muertos lo cierran ¿dónde estás? Nuestros cuerpos malos para analecer ¿dónde estás? promesas, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡Déllame! ¡Déllame a los hombres! ¿dónde estás? Ese tiempo cubrido, el tiempo perdido en mi corazón ¿Dónde están esas cartas de excepciones matadas? ¿Dónde están las hermanas que malos necesitas las más? ¿Dónde están esas labios que encantaban a ver? ¿Dónde están esas cosas? ¿Dónde están esas risas de ese amor que ha vivido? ¿Dónde están esas pasajes? Onde están esos momentos que en el cielo Nuestros cuerpos al estar de abaze ¿Dónde están esas promesas que está? ¿Dónde están esas marios que mantienen? ¿Dónde están esasaedajis? ¿Dónde están esas...? ¿Dónde están...? ¡Gracias!